Música Queda mucho Génesis por delante. Música Que Dios bendiga este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo precioso de oración que hemos podido compartir. Y gracias también, Señor, por poder ir a tu palabra ahora y poner nuestros ojos en la Escritura. Te pido, Señor, que utilices tu palabra para hablar a nuestras vidas. A pesar de que esta es una historia que quizá queda muy lejos de nosotros en cuanto a época. Pero, Señor, es muy cercana en cuanto a la actitud del corazón de los que estarán aquí presentes. Así que te pido que uses tu palabra para hablar a nuestra vida, para edificarnos, para instruirnos, para exhortarnos, corregirnos. Pero obra, obra en nosotros a través de las Escrituras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a Génesis 11, versículo 1 en adelante hasta el versículo 9. Dice así. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, hemos estado viendo la semana pasada el origen de las naciones. Cómo empezaron a desarrollarse los pueblos. Y dejando atrás una genealogía, nos encontramos con una escena muy conocida para nosotros. La torre de Babel. Cuando nosotros miramos esta escena, nosotros nos damos cuenta que enseñanzas que podemos extraer de aquí son muchas. Pero me gustaría citar una frase del pastor John Piper que me va a servir para enfocar el mensaje de hoy en el tema que para mí es central. John Piper en una ocasión dice, la voluntad de Dios para la humanidad, para toda la humanidad, no es que encontremos gozo al ser alabados, sino que encontremos gozo al alabarle. Porque el gran problema del hombre, uno de los grandes problemas que el hombre tiene, es el deseo de ser el centro. Nos pasa a nivel de trabajo, nos pasa en la escuela. ¿Te has dado cuenta ese alumno que es el payaso de la clase? ¿Por qué lo es? ¿Qué necesidad de que los ojos estén en él? ¿Qué necesidad de ser aprobado por ser el gracioso? ¿Qué necesidad de que en medio de una clase todos se distraigan y lo miren a él y sea el protagonista aunque sea por un instante? ¿Te has dado cuenta que pocos actores estudian para ser actores de reparto? ¿Qué pocos actores se preparan para ser actores secundarios? ¿Qué el sueño de todo actor cuál es? Ser protagonista de una película. Y no solo eso, eso todavía es quedarse bajo. El sueño es ganar un Oscar. El sueño es ganar un premio y un día estar delante de todos y ser reconocido como el gran actor. Cuando los niños juegan a la pelota, les gusta el fútbol y les preguntas, oye, ¿cómo qué futbolista quieres ser? Nadie te dice un futbolista poco conocido. Todos los niños quieren ser Messi. Todos los niños quieren ser Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque quieren llegar a ser el futbolista destacado. Y mira cómo son las cosas. Nosotros vemos cualquier equipo de fútbol y tú le preguntas a alguien que no sea muy aficionado, dime la alineación del Barcelona. Y te dice un jugador de los famosos, pero no te dice el nombre de siete, ocho más. Cuando nosotros queremos algo, queremos destacar. Y eso puede llegar a pasar dentro de la iglesia. Donde las personas, y cuidado con la frase que voy a decir, donde las personas no se conforman solo con ser miembros. Quieren destacar. Es como, vale, yo me voy a hacer miembro, pero mi esperanza es ser alguien más que un miembro de la iglesia. Yo quiero ser un líder. Yo quiero llevar un grupo. Pastor, ¿por qué no hacemos pequeños grupos? Que ahora está muy de moda eso de las células. Ay, ¿quién las lidera? Bueno, yo podría llevar una. Ah, es el inconformismo de ser el que escucha para ser el que habla. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿quién quieres ser, Batman o Robin? Todos quieren ser Batman. Todo el mundo quiere ser Pablo. Nadie quiere ser Silas. Pero Pablo no cantaba solo a medianoche. Silas estaba ahí. Poco se habla de Bernabé. Pero el hombre que fue delante de los apóstoles y digo, ¡Eh, eh, eh! Yo doy testimonio de que este hombre se ha convertido. De que este hombre está predicando el Evangelio y hablando de Jesucristo hasta los judíos. Arriesgando su integridad física. ¿Quién intercedió por Pablo ante los apóstoles? Fue Bernabé. Pero no se escucha a nadie hablar de Bernabé. Seamos como Bernabé. Aprendamos de Bernabé. Todo es, seamos el gran Pablo. Incluso cuando Eliseo está cerca de su maestro Elías. Y Elías le dice, Eliseo, ¿qué quieres? No, yo no quiero protagonismo. No, no, yo quiero lo doble que tú tienes. Lo que tú tienes, el doble, el doble de unción, el doble de poder. Es así. Es así. Muchos hombres que no tienen eso en el trabajo, se desquitan en casa. A base de gritos, fuerza y no autoridad, autoritarismo. Quieren ser el que manda en algún lado. Y como en el trabajo, pues me he quedado en soldado raso, pues en casa al menos, yo voy a llevar las riendas con autoridad. Pero no autoridad, autoritarismo. Porque en el fondo todos necesitamos. ¿Qué es sino el feminismo en gran parte, no todo, pero en gran parte, sino el deseo del corazón de una mujer de decir, yo no he nacido para ser ayuda de nadie. Yo he nacido para estar delante, no para estar ayudando a otro que está delante. Es el deseo inconformista de decir, yo no soy un segundo plano. El hombre tiene el deseo de hacerse un nombre famoso. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos un pueblo anhelando un nombre. Un nombre. Cuando nosotros llegamos a Génesis 11, nos encontramos con la historia de un pueblo con un propósito muy claro. Pero algo sucede en medio de eso, y es que el Señor decide dispersar todas las lenguas. Para que el hombre no cumpla ese propósito. ¿Sabían ustedes que hay como 7.000 lenguas diferentes alrededor de todo el mundo? Que 600 de esas lenguas cuentan con más de 100.000 personas que las hablan. Y todo se originó ¿dónde? Aquí. En Génesis 11. En el conflicto, en la situación, en la escena de la torre de Babel. Hasta llegar a lo que somos hoy. Más de 7.000 lenguas diferentes. ¿Qué vamos a ver hoy en este mensaje? Yo quiero marcar tres puntos clave. El primero, la descripción del hombre en ese momento. El segundo, el proyecto del hombre en ese momento. Y el tercero, la reacción de Dios a ese proyecto. Así que hoy vamos a ver eso. En primer lugar, ¿cómo eran los hombres ahí? En segundo, ¿qué plan y propósito tenían los hombres? Y en tercer lugar, ¿cómo reacciona Dios ante ese propósito de los hombres? Empecemos por la descripción de la humanidad en entonces. Por la descripción de los hombres en esta escena. Versículo 1, ¿qué nos dice? Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y hermano, eso puede ser chocante, pero no debería serlo. Porque nosotros venimos de un pueblo del que nacen todos. Nosotros vemos Génesis 10.1, si recuerdan el origen de las naciones, estas son las generaciones de Sem, de Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Así que nosotros debemos entender una cosa, amados hermanos. Debemos entender que es lógico que en aquel entonces todos tuvieran una misma lengua. Porque nacen de una misma persona, vienen de Noé, sus hijos y sus descendientes. Y yo creo que entre ellos se comunicaban con el mismo idioma. Así que nosotros vemos que había una comunicación perfecta. Que los hombres tenían un entendimiento perfecto, que todos hablaban de la misma manera, que no necesitaban la inteligencia artificial para doblar la voz. Hermano, yo hoy he subido un trocito de un mensaje con una voz en inglés hasta hoy, lo he visto ya como tres o cuatro veces, lo que hace la tecnología. Lo que pasa es que hay que echarle un vistazo a eso, vete a saber tú si lo traduce bien o si te cambia el mensaje, hay que andarse con ojo. Pero en aquel entonces, una misma manera de comunicarse, una misma lengua, pues salían todos de allí, de Noé y de sus hijos. Así que nosotros vemos algo, vemos que había unidad, un mismo propósito. Y siempre que hablamos de unidad, hablamos de unidad como algo positivo, como algo bueno. Sin embargo, nosotros somos capaces de utilizar la unidad, algo bueno, pero para malos fines. Nuestra naturaleza caída, el pecado que habita en nosotros, nos lleva a ser capaces de utilizar algo tan hermoso como la unidad para cosas malvadas, para cosas contrarias a la voluntad del Señor. Así que nosotros ahora nos encontramos otra parte en el texto que nos describe a esta humanidad. Lo primero que nos dice es que todos tenían la misma lengua, que todos hablaban el mismo idioma. Y ahora toman una decisión. La decisión de dejar de ser nómadas. La decisión de dejar de peregrinar por la tierra. Y la decisión de trasladarse a un lugar fértil donde poder establecerse, donde poder echar raíces y donde poder crecer. En Génesis 11, el versículo 2, dice así. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Así que todos hablaban un mismo idioma, todos hablaban una misma lengua, estaban todos sincronizados, y mientras iban hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar. Que por cierto, Sinar es un lugar muy importante en los relatos del Antiguo Testamento, y seguramente lo iremos viendo en más de una ocasión. Y decidieron establecerse en ese lugar. Decidieron establecerse en esa llanura del Sinar. ¿Qué habían encontrado? ¿Habían encontrado seguramente agua, una tierra fértil, un buen lugar para desarrollarse? ¿Habían encontrado una tierra con muchas posibilidades? ¿Habían encontrado una tierra que daría opción para crecer, multiplicarse y desarrollarse como una gran ciudad? ¿Habían encontrado una enorme bendición? Pero una enorme bendición lejos de los propósitos de Dios para ellos. Sí, había tierra, había agua, era un valle hermoso y que tenía muchas posibilidades, pero no era lo que Dios quería para ellos. No era lo que Dios había planificado. Y la gran pregunta que surge en nuestro corazón llegando ahí es, ¿les compensará realizar sus grandes proyectos si son contrarios al proyecto de Dios? ¿Les saldrá a cuenta iniciar su gran ciudad en un lugar tan maravilloso cuando Dios no quiere eso? ¿Pasará por alto Dios sus deseos que son contrarios a los que Dios tenía desde un principio? Pasemos entonces al segundo punto, el proyecto que empieza. Hemos visto cómo se encuentran, hablan el mismo idioma, hablan la misma lengua, están unidos, saliendo al oriente, llegando a un valle en la zona del Sinar, y allí deciden establecerse. Y empieza un proyecto. Los hombres deciden empezar a construir, pero de una forma diferente a la que estaban acostumbrados. Por eso el texto empieza a dar algunos detalles de cómo se elaboraban las cosas. Versículos 3 y 4. Versículos 3 y 5. Mira qué interesante. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Dos, hagamos un nombre famoso. Y tres, para que no seamos dispersados. Empiezan a construir ya no con piedra sino con ladrillo. Empiezan a usar otros elementos. Necesitan una construcción más fuerte. Necesitan una construcción más segura. ¿Por qué? Porque ya no van a hacer una construcción pequeña. Ya no van a hacer una simple casa. No van a construir un lugar para habitar simplemente. Necesitan construir con otros instrumentos porque van a hacer algo diferente. Van a hacer una torre grande. Y una torre que llegue hasta el cielo. Así que guárdate esta frase porque lo que van a intentar es llegar al cielo con su propio esfuerzo. Van a intentar llegar al cielo por sí mismos. Y guárdate esa frase que a pesar de que esto parece solo una historia de edificar una torre, tiene mucho que ver con la vida espiritual de muchas personas. Pero lo que estamos viendo es que están intentando llegar al cielo por su propio esfuerzo y hacerse famosos en toda la tierra. Y no debe extrañarnos porque ya ha habido alguien en la tierra con unas actitudes similares. ¿Recuerdan el castigo y la desobediencia de Caín? En Génesis capítulo 4 y el versículo 12 dice Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Caín había sido llamado por Dios a ser vagabundo y errante en la tierra. De los castigos que Dios impuso sobre Caín, uno estaba muy claro. Caín, tú no vas a establecerte en ninguna ciudad. Tú vas a andar constantemente de un sitio para otro. Como un vagabundo, como un errante te vas a ir moviendo por la ciudad. Pero qué actitud, por el mundo, perdón, pero qué actitud tomó Caín ante ese castigo de Dios. Los versículos 16 y 17 de Génesis 4 nos lo dicen. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Enot, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer y ella concibió y le dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y la llamó Enoch como el nombre de su hijo. Como el nombre de su hijo. Así que Dios mira el pecado de Caín y entre las cosas que Dios impone sobre Caín, una de las que les deja muy clara es Caín. Tú no te vas a establecer en ninguna ciudad. Tú no vas a parar quieto. Tú no vas a echar raíces. Tú vas a andar como vagabundo y errante por todo el mundo. ¿Cómo responde Caín a Dios? Ok Dios, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a salir de aquí, de tu presencia y me voy a establecer en Enot, al oriente del Edén. Allí voy a conocer una mujer, allí voy a tener un hijo y me voy a hacer una ciudad. Mira las actitudes de Caín, todas contrarias a lo que Dios le había dicho. Acababa de matar a su hermano. Podía haber muerto. El Señor muestra incluso gracia sobre Caín, poniendo una marca sobre él para que nadie lo mate. Y solo le impone un castigo. Caín, no pares quieto. Vas a ser vagabundo y errante por el mundo. A lo que Caín dice, duro es ese castigo, ¿no? Pues Dios, ¿sabes qué voy a hacer? En vez de agradecer tu misericordia, en vez de agradecer tu compasión, en vez de agradecer tu gracia derramada sobre mí, voy a hacer lo contrario. Voy a salir al oriente del Edén, me voy a establecer en Enot, y allí voy a edificar una ciudad. Y le voy a poner el nombre de mi hijo, para dejarte claro que pienso echar raíces. Pues nosotros acabamos de ver, acabamos de ver una actitud muy parecida en la gente que estaba construyendo la torre de Babel. Acabamos de ver una actitud sumamente parecida. Porque nosotros hemos visto que la gente que edificaba la torre de Babel, ha dicho una cosa en el versículo 2. Que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y mira, hacia el oriente. Cuando nosotros leemos donde Caín establece la ciudad, dice, Y se estableció en la tierra de Enot, al oriente del Edén. Caín sale hacia el oriente, y en vez de ser nómada, decide establecerse, contraria a lo que Dios ha dicho. A estas personas, Dios les había dado la instrucción de salir y poblar toda la tierra. Salen al oriente, y deciden establecerse en otro lugar. La misma actitud de Caín. Porque puede venir un diluvio, puede venir una pandemia, puede caer fuego, que el hombre siempre será hombre. Y el hombre siempre se va a rebelar contra Dios. A veces nosotros pensamos que si alguien vive una gran desgracia, se volverá la persona más obediente a Dios. Y tú puedes tener una persona aquí hoy que diga, si me curas del cáncer, yo te daré mi vida. Mentira. A la que pase un tiempo, igual los primeros días sí. Pero a la que pase un tiempo, el corazón irá para el mismo sitio. Hermano, quien no ama a Dios, por Dios mismo, no amará a Dios por lo que Dios le pueda dar. Porque al final el ser humano será como aquellos leprosos que fueron curados, se dieron la vuelta y dijeron, ahí te quedas, ya tenemos lo que teníamos que conseguir, nuestra cura. Muchos abandonaron a Jesús después de ser curados de la lepra. Muchos abandonaron a Jesús después de recibir panes y peces. El hombre, aunque tenga la mayor desgracia y Dios tenga misericordia, le dará la espalda a Dios. El hombre no rechaza a Dios porque Dios lo trata mal. El hombre rechaza a Dios aunque Dios le muestre bondad todos los días, porque el hombre es malo. Y la inclinación de su corazón es siempre hacer el mal. No hay otra. Ha venido un diluvio. Deberían haber aprendido de Caín. Deberían haber aprendido que Dios no juega con el pecado. Pero en cuanto salen tenemos un Noé que se embriaga y un pueblo que se establece una ciudad y que quiere llegar al cielo con su propia fuerza y que quiere ser famoso y hacerse un nombre. ¿Hacerse una ciudad es algo malo? ¿Construirse una casa es algo malo? ¿Echar raíces es algo malo? Nada de eso es malo. Cuando nosotros vemos la historia, echar raíces no es malo. Yo le digo a los hermanos, hermanos, no vengan aquí pensando en volver porque los años pasan y va a llegar el día que no tienen nada aquí, no tienen nada allá. Sus hijos tienen amigos aquí, luego se los quitan, les hacen amigos allá, luego se los quitan. Sus hijos ya no saben dónde viven, de dónde son. Echen raíces donde Dios quiera que las echen. Echar raíces es bueno. Construirse una casa es bueno. Edificarse un hogar es bueno. El problema no era echar raíces. El problema no era construir una ciudad. El problema es que no es lo que Dios había pedido. La cuestión aquí no es, ah, pero lo que hago no es malo. Es malo si Dios te dice que no lo hagas. Es malo si Dios te dice que no lo hagas. Hay muchas cosas en la vida que no tienen nada malo en sí mismo, pero Dios te dice, eso no es para ti. Y entonces se vuelve malo, no por la cosa en sí, porque tú estás yendo contra la voluntad de Dios para ti. Ese es el problema aquí. El problema aquí no era la edificación de una ciudad. El problema aquí no era echar raíces. El problema aquí es que Dios no quería que echasen raíces. Ir contra la voluntad de Dios tiene serias consecuencias. Serias consecuencias. Pero no es solo lo malo aquí. Aquí lo malo no es solo eso. Lo malo es que además quieren edificar una ciudad que llegue a los cielos. Ellos quieren hacerse un nombre famoso. Llegar al cielo solo puede tener un propósito. Ah, pastor, querían estar con Dios. No, Dios ya estaba con la gente. No había que llegar al cielo para estar con Dios. Es decir, nosotros sabemos, Dios está con nosotros. No tenemos que hacer una escalera hasta el cielo para estar con Dios. Dios está con nosotros. Así que el propósito no era llegar para estar con Dios. La expresión hacerse un nombre famoso nos demuestra algo mucho más triste. Ellos querían ser un Dios. La expresión cielos siempre se relaciona con Dios. Con Dios. Y llegar a los cielos es llegar a ser un Dios. Hermano, cuánto orgullo. Cuánta soberbia. Cuánta rebeldía. El hombre queriendo ser Dios. El hombre queriendo hacer su propio proyecto. Su propio camino. Su propia verdad. Su propio acceso al cielo. Y llegar a ser un Dios. Y aunque la torre de Babel pasó hace siglos. Siglos. El hombre sigue igual. ¿Por qué los hombres quieren clonar gente? ¿Por qué los hombres quieren investigar el congelarse, el no llegar a morir, la lucha contra la vida eterna, la inmortalidad? ¿Por qué los hombres juegan a esas cosas? Porque los hombres tienen el mismo anhelo de siempre. Ser un Dios. Es más, hay gente que abiertamente te lo dirá. Crees en Dios y te van a decir esto. Yo soy mi propio Dios. Cuando una mujer decide arrancar el bebé de su vientre, ¿qué dice? Mi cuerpo, mis reglas. Yo soy Dios para mí y yo hago lo que me da la gana. Como si quiero abortar 80 veces. Soy yo. Es mi vida. ¿Cuántos hablamos así? Mi vida. Mis decisiones. Mi cuerpo. Hijo, no te tatúes. Es mi cuerpo. Hijo, no te perfores las orejas. Es mi cuerpo. Ese es el sentir del hombre. Yo mando en mí. Yo soy mi propio Dios. Yo soy mi propio dueño. Pero lo que nosotros vemos en la gente que está en esta escena, tampoco nos debe sorprender. Porque no es la primera vez que vemos a alguien tentado a ser un Dios. Solo hay que ver cuando entró el pecado en el mundo. Si nosotros vamos un poquito más atrás, en Génesis 3, 5, ¿qué encontramos? Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Hermano, no es la primera vez que el hombre quiere ser como Dios. No es la primera vez que el hombre quiere estar en el lugar de Dios. Una de las tentaciones que trae Satanás en el Edén hacia Eva es esta. ¿Sabes lo que pasa? Que Dios no quiere que comáis de eso. Porque Dios sabe que seréis como Dios. Y eso crece en el corazón de Eva. Alimenta el corazón de Eva. Hace poner a Dios como alguien diferente ante los ojos de Eva. Empieza a dudar de la bondad de Dios, de las promesas de Dios. Y al final toma del fruto y da a su marido para ver si quizá lleguen a ser como Dios. Y Satanás sabe tentar con eso porque el deseo del corazón de Satanás fue tomar el lugar de Dios. Los hombres no han cambiado. A veces vemos el mundo. Ay, esta época que nos ha tocado vivir es complicada. ¿Sabes desde cuándo existe el adulterio? No desde ahora. Y la fornicación no desde ahora. Ah, los hippies trajeron las drogas y el amor. Eso siempre está... ¿Tú crees que las primeras orgías las inventaron los hippies? Vete a Roma. Vete a un congreso de Grecia de los años primeros. Y vas a ver si fueron los hippies los primeros en inventar el sexo abierto. Vete a los cultos al Dios Baco. Vete a los cultos a la diosa Artemisa. Vete a las reuniones en honor a Afrodita. Y vas a ver qué tipo de cultos más puros y santos que hay. Vete a ver esas cosas. Ah, pero mira ahora entre la cocaína. Hermanos, siempre han habido plantas y cosas que el hombre busca. Las drogas siempre han estado. Quizá ahora son más sintéticas. Ah, pero mira a los jóvenes en botellón de borrachera. Pero mira cualquier película que hable de vikingos y estos pueblos. Si entre guerra y borrachera, borrachera y guerra, guerra y borrachera, borrachera y guerra. Hay cuatro mujeres por ahí y todos viéndolo todo. Y uno besando a uno y otro acostándose con otro en el mismo bar. Mira esas películas y no te creas que es pura fantasía. Es un reflejo de la realidad que se vivía. No, pero ahora el movimiento LGTB está con mucha fuerza. Vuelve a Roma y mira a los romanos. Un emperador romano se enamoró tanto de un muchacho que le hizo castrar, vestirlo de mujer, tratarlo como mujer. Esas cosas pasaban en Roma legalmente también, ¿eh? No era ilegal. La promiscuidad. Ahora le han puesto nombre, le han dado una bandera. El hombre siempre ha sido hombre. El hombre siempre ha sido hombre. Hermano, el hombre no ha cambiado. Lo que vemos en el corazón de Caín, lo vemos aquí. Y lo seguimos viendo en nuestra sociedad. Dios diciendo derecha y el hombre diciendo izquierda. Dios diciendo yo creador, tu creación y el hombre queriendo ser creador. Yo Dios, tu hombre y el hombre queriendo ser Dios. El hombre no ha cambiado. El hombre está empeñado en hacerse una ciudad cuando Dios dice que no lo haga. El hombre está empeñado en hacerse un nombre cuando Dios quiere que sea humilde. El problema no es hacerse la ciudad. El problema es querer hacer lo contrario a lo que Dios manda. Cuando tú tomes decisiones en tu vida, no te preguntes si son buenas o malas. Pregúntate primero si es la que Dios quiere. Te digo una cosa. A veces delante de ti van a haber tres puertas abiertas. Y en ninguna hay pecado. Pero solo una es la que Dios quiere. A veces vas a tomar decisiones que dices, tengo esa opción y esa opción. Ninguna es pecado. Toma la que quieras. Ora para ver cuál Dios quiere. Que no porque las dos no sean pecaminosas, las dos son válidas. Ah, pero si voy por el camino A, no hay pecado. Y si voy por el camino B, no hay pecado. Ya, pero Dios solo quiere uno. A veces has tomado decisiones en cosas que no eran malas, pero no fueron bien. Porque no fueron la voluntad de Dios. La decisión no era pecaminosa, pero no era lo que Dios quería. Y luego no salió. No salió. A veces hacemos cosas sin cuestionar si es lo que Dios quiere. Hermano, nunca está de más preguntar, Señor, ¿quieres esto para mí? ¿Es lo que quieres para mi vida? ¿Es el camino que debo tomar? ¿Es el trabajo que debo aceptar? ¿Es el piso que debo alquilar? ¿Es la ciudad a la que debo mudarme? ¿Es allí donde llevo llevar a mis hijos? ¿Es ese colegio donde los tengo que matricular? ¿Ah, colegio es colegio? Pregunta a Dios. Pregunta a Dios qué quiere Él. Porque el mayor deseo de nuestra vida no es sólo hacer lo correcto. Es además hacer la voluntad de Dios. Hay gente que me ha dicho, pastor, hemos tomado esta decisión y decir, amén, hermano, que te vaya bien. Pastor, la decisión es mala. No. Pero no sé si es la voluntad de Dios. Le has preguntado. El problema es que si no le vemos nada malo, damos por hecho que es lo que Dios quiere. Pero no siempre es así. No siempre es así. Hermano, tener un nombre famoso tampoco es nada malo. El problema es anhelarlo. El corazón de ellos decía eso. Y tengamos y hagamos un nombre famoso. Tengamos un nombre famoso. Tener un nombre famoso no es nada malo. Y la prueba es que Dios le dio nombres a muchos que se hicieron famosos. Dios engrandeció a muchos hombres. Déjame darte algunos ejemplos. Génesis 12.2 Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿A quién le dice eso Dios? Abraham, lo vamos a ver dentro de poco en Génesis 12. Engrandeceré tu nombre y hasta hoy hablamos de él. Lo llamamos el padre de la fe. Está en boca de judíos, en boca de cristianos, en boca de musulmanes. Pero Abraham no buscó tener ese nombre. Dios se lo dio. En 2 Samuel 7.9 leemos. Y he estado contigo por dondequiera que has ido. Y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios volviendo a decirle un nombre. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Tener un gran nombre no es pecado. La fama no es pecado. Según Jesús no había hombre más famoso que Juan Bautista, más grande que Juan Bautista. Pero te aseguro, por lo que leo en las escrituras, que Juan Bautista no anhelaba la fama. Porque Juan Bautista tenía un deseo en el corazón. Que él crezca y yo mengüe. Y parece que cuanto más quería menguar, más era exaltado su nombre. El problema no es tener un nombre conocido. El problema no es la fama. Hay gente que le dice a la gente, guárdate de la fama, ten cuidado con la fama. Sí, tiene muchos peligros. También tiene muchos peligros el dinero. También tiene muchos peligros una relación de noviazgo que empieza. Todo en esta vida tiene muchos peligros. No pienses que solo esa cosa tiene muchos peligros. El anonimato también tiene muchos peligros. ¿Cómo va a tener peligros? Porque puedes llegar a envidiar los que no son anónimos. Todo tiene peligros. Porque el peligro está aquí, no es lo que llega de fuera. Lo que contamina al hombre no es lo que viene. Si llega la fama, si llega un hombre, si llega un buen trabajo, un buen salario, eso no me va a contaminar si mi corazón está en Cristo. El problema es que puedes ser anónimo y anhelar la fama. Es que puedes ser pobre y ser un materialista. ¿Sabías que hay gente rica que no es materialista y hay gente pobre que sí lo es? Porque el rico lo tiene, pero no tiene ahí el corazón. Y el pobre está infeliz. Insatisfecho y amargado porque no lo tiene. Al final ese pobre es más materialista que el rico. Porque el problema no es lo que viene de fuera, el problema es lo que sale de dentro. Lo dijo Jesús. No es lo de fuera lo que contamina al hombre, sino lo de dentro del corazón. De ahí vienen las guerras, los homicidios, las envidias, las enemistades, todo viene de aquí. Por eso, tener dinero en la cuenta bancaria no es peligroso mientras el dinero no esté en el corazón. Tener fama no es peligroso mientras la fama no esté en el corazón. Porque en su soberana voluntad, Dios ha decidido hacer famosos a muchos hombres. Muchos de vosotros me decís, ah, pastor, mi predicador preferido es Spurgeon. Ni lo has oído. Ni te has tomado un café con él. No sabes ni cómo suena su voz. ¿Cómo va a ser Spurgeon tu mejor predicador? Ah, sus libros, ah, ¿y dónde? ¿Por qué está muerto y seguimos hablando de él? Porque Dios engrandeció su nombre. ¿Buscó eso Spurgeon? ¿No lo parece por sus escritos? Él tiene la culpa, no. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguramente, cuando el tabernáculo metropolitano se empezó a llenar en Londres, multitudes iban, las iglesias eran pequeñitas, el tabernáculo crecía. Seguro que había alguno que le decía a Spurgeon, cuidado Spurgeon, no pongas tus ojos en esas cosas. Y te mete un peligro que tú ni tenías. Tú eres el mismo que estaba predicando, el mismo feliz haciendo la obra. Y te empieza a decir, ¿será que estoy siendo más arrogante? Y a lo mejor no pasaba. Parece que la gente tiene miedo por ti porque en el fondo ellos dicen, yo sería seducido y no entiendo que tú no lo seas. Porque a veces creemos que todos tienen los mismos deseos que tenemos nosotros. Hablaba con Clicia viniendo en el coche de esas expresiones tan peligrosas como, todos los hombres miran a las mujeres. No pienses que todos los hombres tienen los ojos como un perro en celo. Porque no todos son así. Job no era así. Job hizo un pacto con sus ojos para no mirar vírgenes. Hay hombres que salen por la calle y se centran en su vida, en la calle, en las cosas, y no van baboseando a cada mujer mal vestida que pasa por delante. Tú lo tienes, Di. Yo tengo ese problema. No digas todos los hombres. No digas todas las mujeres son chismosas, como decía el otro día. No, tienes tú ese problema. Conoces a cuatro amigas. Es normal. Dios las cría y ellas se juntan. Pero no creas que el resto fuera de vuestro club son igual de chismosas. Que vosotras quedéis cinco para hacer chisme siempre. No es que todas las demás que queden cinco estén haciendo chisme. A veces pensamos que todos tienen los mismos deseos que nosotros, pero cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Yo nunca tuve un problema, a lo mejor, con la cocaína. Quizá lo tuve con el alcohol. Y a lo mejor tú dirás, pastor, yo nunca bebí. Pero yo tuve un problema con los hombres, con las mujeres. ¿No ves? Nos podemos contar diferentes problemas. Todos tuvimos algunos, pero tuvimos diferentes. No todos son iguales. No todos son iguales. Hacerse una ciudad no era un problema si Dios te dice hazla. Construir una casa no es un problema si Dios te dice constrúyela. Y llegar a tener un nombre no es un problema si el nombre te lo da el Señor. Porque no recordemos que hay alguien que tiene un nombre, sobre todo nombre. Filipenses 2.9 Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es la situación que nosotros vemos. El pueblo quería hacerse una ciudad, pero no es lo que Dios había dicho. No es malo en sí mismo, pero no es la voluntad de Dios. En Génesis 1.28 Dios había dicho, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Claro, tú podrías llegar a pensar, oye pastor, pero después hubo el diluvio. Esa gente no había escuchado eso. Esa gente no había escuchado a Adán. Esa gente no se había enterado de lo que Dios había dicho. Y por eso ahora se estaban haciendo la ciudad. No, porque después del diluvio, en Génesis 9.1 también dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. No había excusa. La misma orden dada prediluvio fue la misma orden dada post diluvio. Esa seguía siendo la voluntad de Dios. Pero ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Se estaban oponiendo. Querían hacer su propia voluntad. Querían dirigir sus vidas como ellos quisieran. Era como si le estuvieran gritando a Dios desde la torre, tu opinión no nos vale. Tu voluntad nos da igual. Y lo hacemos nosotros muchas veces. Muchas veces manejamos nuestra vida sin considerar a Dios. No le decimos nada, pero con nuestros hechos le decimos, Señor, tu opinión no vale. Tu opinión no cuenta. Hacemos lo que nos apetece. Hacemos lo que nos viene en gana. Cada vez que le das derecho a tu corazón, al impulso de tu carne, a tomar ventaja, le estás diciendo a Dios, hago lo que quiero y lo que me apetece, no lo que tú quieres. Cada vez que haces lo que Dios dice no hagas, estás diciendo a Dios, hago lo que me apetece. Tu voluntad no es lo que yo quiero. No estamos tan distantes de esta gente. No estamos tan distantes de esta gente. Pero vamos al tercer punto. ¿Cómo reacciona Dios a todo esto? ¿Cómo reacciona Dios a estos proyectos? ¿Cómo reacciona Dios a estas actitudes? Ellos estaban haciendo y deshaciendo, planificando y organizando, como si Dios no estuviera ahí, como si Dios no viera nada, como si Dios no supiese lo que estaba pasando, como si Dios no fuese consciente de todo ello. Ellos estarían poniendo tocho sobre tocho, hablándose entre ellos, el arquitecto haciendo el plano, el ingeniero llevando la obra, todos construyendo y pensando, mira ya, seguro que llegamos al cielo, porque aquí parece que Dios ni se da cuenta. Pero de repente, versículos 5 y 6, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Mira qué expresiones bonitas. Son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer será imposible. Eso suena precioso. Un mismo pueblo, una sola lengua, están unidos y nada de lo que se propongan, y todo lo que se propongan lo conseguirán, porque ahora ya nada es imposible para ellos. Hermanos, si eso suena precioso, ojalá Dios lo dijera aquí. Porque la iglesia caminando por fe está unida, en un mismo propósito, en un mismo sentir. Van en una misma dirección, y nada de lo que se propongan será impedido. Maravilloso. Siempre que sea la voluntad de Dios. Siempre que sea la voluntad de Dios. Porque hay gente que... hay multitud de pueblos. Hay un montón de personas en Alemania que se unieron en un mismo sentir para exterminar a una raza. Una raza no, perdón, una etnia. Un pueblo. Estaban unidos, hablaron una misma lengua, un mismo propósito, y parece que nada se lo impedía. Pero el fin era malo. La unidad no siempre es para cosas buenas. Hubo unidad en el cielo, un grupo grande se unió con Satanás al frente, con un mismo propósito. Pero no era algo bueno. Imagínate que se une un gran grupo de la iglesia para hacer una división. ¡Somos un grupo grande! Pero lo que estáis haciendo es terrible. No es solo unidad lo que queremos. Queremos unidad con un buen propósito. No queremos solo unidad. Queremos unidad para hacer la voluntad de Dios. No queremos hacer unidad para cualquier cosa. Queremos hacer unidad para lo que es correcto a los ojos de Dios. El estar unidos no justifica cualquier cosa. Ah, pero Dios valora la unidad. La unidad en Él. En su presencia, para hacer su voluntad, no la unidad de cualquier cosa. Y para cualquier motivo. Ellos querían hacer un reino. Su propio reino, no el reino de Dios. Estarían unidos, tendrían poder, nada se lo podría impedir. Pero hay una cosa maravillosa. Ha dicho, nada de lo que se propongan será impedido. A no ser que el que lo quiera impedir sea Dios. Que en ese caso, nada, nada se detiene. Y eso es lo que Dios hace. Versículo 7. Vamos, bajemos. Y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje de otro. Y es interesante, ¿no? No sé si lo has leído rápido, pero dice, vamos y bajemos. Bajemos. ¿Con quién habla Dios? A mí me recuerda mucho al hagamos. Al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Vamos, bajemos. Nuevamente Dios se presenta en un sentido plural. El único Dios verdadero. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ese uno es. Oye, dijo, hagamos al hombre. Vamos, bajemos. Qué maravilloso es leer con cuidado la Escritura, porque sus verdades quedan cada vez más claras. Y algo decide Dios. Decide cambiar todo en un instante. Te imaginas días de trabajo, semanas, meses, construyendo tu proyecto, todo sólido, creciendo. Y en un momento. Se acaba todo. El método. Confundir su lengua, su idioma. El propósito. Que no haya comprensión. Si no hay comprensión, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, hay desunión. ¿La dificultad para Dios de hacer eso? Ninguna. Lo que a ellos le costó tanto trabajo, el Señor no le costó absolutamente nada desmontarlo en una sola tarde. Es complicado, ¿eh? Cuando ya es planificando una vida durante años, trabajando duro, ahorrando, y de golpe se van los ahorros. El diablo nos arrebató. No. Pudo ser Dios. Estabas empeñado a hacer algo que él no quería. Y al final dijo, pues, me los llevo con esa enfermedad. Me los llevo con ese coche roto, con esa caldera roto. Y con la enfermedad de tu madre que tienes que pagar. Y la casita de Ecuador ya no está. Pero yo llevaba años en España trabajando para volver. Pero ¿quién te dijo que ibas a volver? ¿Quién te dijo que ibas a volver? No preguntaste. ¿Te pareces a aquellos que dicen, iremos y haremos negocio y volveremos? Nosotros más bien deberíamos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Tú pensaste que ibas a volver. Tú pensaste que ibas a tener tu casa y tu puestecito y te retirarías allí. No tienes casa allí, no tienes casa aquí, no tienes puestecito. Estás ayudando a tu madre, apenas puedes pagar una habitación. Llevas siete años y sigues en la habitación. Todo porque no me preguntaste qué quería yo. Y sigues empeñado en hacer lo tuyo, en hacer lo tuyo. Pero no es nada malo. Pero ¿qué no he dicho que sea malo? Solo he dicho que no es lo que yo tengo para ti. ¿No sería más rápido si empezamos a hablar y te cuento lo que yo quiero para tu vida y empiezas a ir por donde yo quiero que vaya? No es que va a llover el dinero, pero al menos las cosas se van a dar porque yo es lo que quiero para ti. Romper los planes para Dios no tuvo ninguna dificultad y no lo tiene ahora. Y el tiempo que le costó fue un instante. ¿Te imaginas cómo sería? En un momento todos estaban reunidos. Pásame un ladrillo, pásame esto, llévate las runas. Y de golpe, ¿qué dices? ¿Qué Dios? ¿Cómo que qué Dios? ¿Qué es eso? ¿A eso? No sé. No sé qué estoy hablando. ¿Y tú? ¿Qué estás hablando? ¿Qué Dios? ¿Qué dices? ¿Me acuesto? ¿Qué lío? ¿Qué lío? ¿Te imaginas? Nadie, ningún ser humano inventa dialectos como esos. Por ahí hay tribus todavía con las lenguas confundidas. Los planes del hombre desbaratados en un momento, por Dios. Y lo sigue haciendo, ¿eh? Seguramente en algún momento de tu vida lo has notado. En un momento todo lo planificado se torció. Todo lo ahorrado se acabó. El error de los evangélicos muchas veces es hacer que miremos al diablo en esa situación. Porque no nos cabe en la cabeza que nuestro sueño se venga al suelo y sea Dios. Porque a mí me contaron en la iglesia que mayores cosas de las que yo soñé tenía Dios para mí. Sí, las suyas. No las tuyas. No es que si tú soñaste con una casa él tenía una mansión. Y si soñaste con un coche él tenía un Bugatti. Significa que él tenía otros propósitos y son mejores que los tuyos. Y si tiene que desmontar los tuyos para hacer los suyos, lo hará. Pero no hay lugar donde se encuentre más gozo que en el centro de la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Salmo 33, 10 y 11. El Señor no hace nulo el consejo de las naciones. Frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre los designios de su corazón. De generación en generación. La oposición al Señor es inútil. No tiene sentido. Porque nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Los hermanos de José intentaron destrozar su futuro. Pero Dios cumplió su propósito. Jonás intentó huir de Nínive. Pero Dios cumplió su propósito. Faraón quiso interponerse para que no saliesen los hebreos de Egipto. Pero Dios cumplió su propósito. Y el enemigo se levanta cada día para frenar la obra de la iglesia. Pero las puertas del Hades no prevalecen. Porque Dios cumple sus propósitos. El hombre se empeña en intentar poner trabas. Pero nadie puede impedir que Dios cumpla su voluntad. Dios siempre cumple sus propósitos. Versículos 8 y 9. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel. Porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de la tierra. Hermanos, Dios les dijo al principio. Quiero que pobleis toda la tierra. Dios los quiso dispersos. ¿Y cómo acabaron? Puedes intentar hacer lo que quieras. Pero Dios te va a poner donde Él quiera al final. Yo os quiero dispersos. ¿Os empeñáis a hacer una ciudad? Haced. Pero vais a acabar dispersos, aunque tenga que confundir las lenguas. Dios cumple sus propósitos. ¿Ellos querían? No. ¿Ellos colaboraron por la dispersión? No. ¿Ellos obedecieron a Dios? No. ¿El Señor respetó la decisión de ellos? No. Dios es soberano. Y Dios no va a respetar tus decisiones. Dios va a cumplir las suyas. Y eso lo tenemos que tener sumamente claro. El relato de Babel nos da muchas lecciones. Pero una es la principal. Que Dios hace su voluntad, aunque los hombres se levanten contra la misma. Y que no importa que los hombres vayan contra los designios de Dios. Dios siempre cumplirá sus decretos. Porque Babel se fue. Pero su espíritu permanece en algo que hoy llamamos más bien Babilonia. Apocalipsis 17, del 1 al 5. Y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y habló conmigo diciendo, Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales. Y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos. Y que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la Grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Así sigue viviendo el hombre. Lleno de abominaciones, lleno de inmoralidades. Viviendo los vinos de la disolución. Creyendo que viven contra Dios. Pero al final Dios hará su obra. Y Dios cumplirá su propósito. Pero hermanos, dejando esto ahora aquí. Esta historia. Mira lo más curioso de todo. Dios acaba de dispersar a los hombres. Dios acaba de castigar la actitud de ir contra sus propósitos. Y justo en el capítulo siguiente. Justo en el capítulo siguiente. En el capítulo 12. Vamos a leer esto. Génesis 12.1 Y el Señor dijo a Abraham. Vete de tu tierra. De entre tus parientes. Y de la casa de tu padre. A la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Hermano. Ellos dicen. ¿Qué quieres Dios? Yo quiero que os disperséis. Y que pobléis la tierra. Pues nosotros queremos otra cosa. Nosotros queremos ser una nación grande. Un nombre famoso. Y llegar a los cielos. Os castigo. Fuera. Dispersos. Una cosa Abraham. Vete de tu casa. Te voy a dar una tierra. Y voy a hacer de ti una gran nación. Y te voy a dar un gran nombre. Señor. Pero si es lo que iban a hacer ellos. Ya. Pero no se trata de que estuviera mal. Se trata de que las cosas las hago yo. Y con quien yo quiero. Yo contigo voy a hacerlo. Pero no era lo que le pedía a ellos. El problema no era ser una gran nación. El problema no era tener un gran nombre. El problema es que es cuando yo quiero. Con quien yo quiero. Y si yo quiero. El problema es que si yo quiero hacer una gran nación. Con vosotros lo hago. Pero si no quiero. Os tenéis que someter a mi voluntad. Y si yo quiero daros un gran nombre. El gran nombre lo doy. Pero si no quiero. Gozaos en el anonimato. Pero nunca busquéis. Lo que es contrario a la voluntad de Dios. Nunca busquéis lo que es contrario a la voluntad de Dios. Hermanos. Nosotros debemos tener una cosa clara. El Señor tenía el propósito de dispersar a las personas en el mundo. Por un motivo. Porque el hombre es hecho. Su imagen y semejanza de Dios. Y Dios quería llenar la tierra de su imagen y semejanza. Poblar la tierra con su reino de alguna manera. Y eso es algo a lo que tú y yo somos llamados hasta el día de hoy. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y mereceréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Hermano, el Señor ahora quiere que sigamos llevando a los confines de la tierra su gloria, su nombre, su evangelio. Pero lo más maravilloso es que para dispersar a los hombres confundió sus lenguas. Y para que nosotros llevemos a cabo su obra, dio lenguas. Dio lenguas. Porque en Hechos 2, 4 dice. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. El Señor cuando se trató de juzgar, de castigar, dispersó las lenguas. Pero cuando se trató de alcanzar con el Evangelio, dio lenguas para que todos entendieran. Porque Dios confunde cuando quiere, pero también une cuando quiere. Por eso en los versículos 8 al 11 de Hechos 2 decimos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros le oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? El mismo Dios que dio, que confundió las lenguas. El mismo Dios que dispersó a las personas. Confundiendo las lenguas, el mismo Dios permitió que todas las personas de aquel lugar entendieran una misma lengua con el propósito de Él ser glorificado. De que escucharan el Evangelio. No se engrandeció el nombre de Pedro. Se engrandeció el nombre de Cristo. Se engrandeció el nombre de Dios. Hermanos, conclusiones rápidas sobre el relato de hoy. Aunque las cosas a veces aparentemente sean buenas, busca siempre que sean las cosas que Dios quiere para ti. Número 2. Nunca busques la fama. La fama en sí no es mala, pero nunca busques hacerte un nombre grande. Deja que Dios haga contigo lo que Dios tiene. Si es anonimato, gloria a Dios. Y si Dios un día te pone en una posición de relevancia, gloria a Dios también. Porque cuando sea Dios quien te ha puesto ahí, guardará tu corazón mientras estás ahí. Pero si tú llegas por tus propios medios, tu corazón se va a contaminar grandemente. Es más, si lo buscas, es que tu corazón ya está contaminado. Número 3. Amado hermano. No se llega al cielo con una torre. No hay dos maneras de llegar al cielo. El ser humano no puede llegar al cielo por su propio mérito. Solo hay un camino al cielo. Y es Jesucristo nuestro Señor. No hay ninguna torre. No hay ninguna vía. No hay ninguna alternativa. La única forma de que el hombre llegue a los cielos. La única forma de que el hombre llegue a Dios. La única forma de que el hombre sea reconciliado con Dios. No es la torre de Babel. Es Cristo. La puerta. El camino. La verdad. La vida. El buen pastor. Él es el único. Él es el único. Y recuerda. Puedes tomar las decisiones que quieras tomar. Puedes hacer los planes que quieran hacer. Pero debes entender una gran verdad. Que todos ellos están sujetos a lo que Dios hará después. Y a veces. Lo que tú planificas durante mucho tiempo. El Señor lo puede desmontar en una tarde. Pero si Dios lo desmonta. Dios no te está arruinando la vida. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que amados hermanos. Oremos para hacer la voluntad de Dios. Oremos para cumplir sus propósitos y no los nuestros. Oremos para no hacer cosas unidos. Que no sean las cosas que Dios no quiere que hagamos. Oremos para unirnos como estaban unidos. Para hablar una misma lengua. Para estar en un mismo sentir. Pero que eso es sentir. Sea el propósito de que el Evangelio llegue a los confines de la tierra. Sigamos cumpliendo la misión de Dios. Porque al final el hombre siempre ha tenido un llamado. A ser la voluntad de su Creador. Hagámosla hermanos. Señor te damos gracias por las verdades que has traído hoy a nuestro corazón. Gracias por las reflexiones que hemos podido hacer. Gracias por estas cosas que has puesto en nosotros. Ayúdanos a examinar nuestra vida. Cuántas veces quizá hemos tomado malas decisiones. Cuántas veces quizá hemos sido el reflejo de lo que fueron estas personas. Ayúdanos Señor. A someternos a tu voluntad. A cumplir Señor tus propósitos. A buscar tu dirección Señor. Para no andar deambulando Señor. Intentando hacer nuestros propios planes. Sino caminar rectamente para cumplir tus propósitos. Habla a cada uno de mis hermanos como tú lo veas conveniente. Pero trata con el corazón de todos nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.